¿Qué es el Frente de Patria y Justicia? El Frente de Reivindicadores, el Frente de Gremialistas, que es el abogado Rafael Canales Girbal, a quien yo estoy apoyando y afortunadamente me ha dado una posición en su planea, eso no es lo más importante, lo más importante es que queremos que lo que recuperamos hace dos años con esta misma alianza, cuando hicimos presidente a Freddy Cerrato, se mantenga y volvamos a la prosperidad del colegio, la prosperidad científica, la prosperidad social, la prosperidad económica y la prosperidad de capacitación también. Y por eso es que estamos llamando a todos los abogados que participen el 12 de 8 a 5 este fin de semana, este sábado, y que voten porque ellos consideren, representan nuestras aspiraciones. Ahora, yo les diría a mis alumnos, a mis colegas, ¿quién representa más al colegio? ¿Qué frente representa más al colegio? ¿Quién se desafortunadamente desfalcó 850 millones? O la alianza, que es una alianza representativa, la alianza a nivel nacional, que apenas acaba de recuperar el colegio y que en dos años ya recuperó 300 millones, eso es lo que estamos planteando que vamos a seguir haciendo. Todos el sábado apoyar a quien quieran, pero en particular, mi petición es, si queremos que el colegio sea prestigioso, prestigiado, que sea un representante de los abogados a nivel nacional, hay que votar por Rafael Canales.